No olvides cuánto quise a tu madre. ¿Es eso ser hipócrita? Juan José Orgel, popularmente conocido como Pepillo, compartió los detalles de una acalorada discusión que tuvo con la icónica villana de las telenovelas, Laura Zapata, en el reciente episodio del programa Con Permiso. El incidente se desató cuando Pepillo reveló que se encontró en una encrucijada verbal con Laura Zapata, quien lo acusó de traición por apoyar a Lucía Méndez durante un altercado anterior. Esta acusación encendió la mecha de una confrontación intensa entre ambos. Orgel no tardó en expresar su molestia ante las palabras de Zapata, incluso con la presencia de otras personas. Zapata, sin titubearlo, tachó de hipócrita por su defensa hacia Méndez. Eres un hipócrita por defender a aquella, le gritó Laura Zapata en medio del enfrentamiento. Orgel recordó la cercanía que había tenido con varios miembros de la familia de Zapata, en especial con su madre, desarticulando así su etiqueta de hipócrita. Que no se te olvide cómo quise a tu madre y hasta tengo fotos besándome con ella y todo, le dijo Orgel. Esta mención provocó que las aguas se calmaran, haciendo entrar en razón a la actriz. Además, Orgel le dijo que no podía estar molesta por todo, como queriendo decir que su opinión hace parte de su trabajo y estaba en su derecho de expresar lo que piensa. Finalmente, el conductor del programa Con Permiso dijo que la situación se tranquilizó entre él y la actriz de telenovelas. Confesó que tras el intercambio de Dimes y Drete se dieron un fuerte abrazo y se desearon lo mejor. El público fue testigo del incidente y aplaudieron el poder de la comunicación para resolver el conflicto. En las redes sociales, algunos felicitan al conductor por colocar a la actriz en su lugar. Ay, Pepillo, qué bueno que la pusiste en su lugar a Laura. Esa señora es dura. ¿Y usted qué opina? ¿Crees que estuvo bien que Laura Zapata le dijera hipócrita a Pepillo por defender a Lucía Méndez? Respóndenos en los comentarios. En otros temas, Adamari López revive su pasado con Luis Fonsi y nos cuenta toda la sopa de cómo el cantante la terminó. Los detalles en el siguiente video. Gracias por ver el video.